La consulta previa y la libre determinación de los pueblos, esta ley inscrita dentro de nuestra constitución política, en muchos casos ha sido sobasado, lo que ha acarreado en la muerte de personas en varios conflictos o en huelgas que se han desarrollado dentro de nuestro país. Y para esta ocasión estaremos analizando, recordando el caso del Baguazo o la masacre de Bagua del 5 de junio del 2009. Si te parece interesante este video, no te olvides de regalarme un like, suscríbete al canal y activar la campanita de notificaciones para más contenido próximo. Para el 2006 entra al gobierno Alan Ludwin García Pérez, siendo este su segundo gobierno. Para poder liberalizar la economía del país, crea la ley de la selva, con el que favorecía la explotación de los recursos naturales de la Amazonía mediante el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Esta ley, si bien es cierto, se hizo sin ninguna consulta previa a los pueblos afectados en donde se instalaría la empresa y por tanto las comunidades nativas rechazaron esta ley. Por esto mismo fue duramente criticado, porque favorecía a las empresas extranjeras a deforestar la Amazonía y explotar desmedidamente los recursos naturales. En contraofensiva a la dura crítica por parte de las comunidades indígenas, el presidente Alan García, en el 2007 y en el 2008, dio a conocer el artículo El síndrome del perro del hortelano. Comparaba a los indígenas con aquel perro que cuida las hortalizas, que no deja comer y que tampoco come. El artículo fue ampliamente difundido por los medios de la capital, que dieron a conocer el pensamiento de Alan García frente a la confrontación que se vivía en la Amazonía peruana con referente a la explotación de los recursos naturales. Para mayo del 2009, la huelga general tomado por los indígenas se radicalizó en Bagua, hecho que afectó en la producción de petróleo, pues tomaron la carretera Belaunde-Terri. El 5 de junio del 2009, la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, decretó la orden de desalojo de la carretera Belaunde-Terri, lo que culminó con la muerte de 33 personas, 23 policías, 10 indígenas, un desaparecido y un total de 200 heridos. La prensa limeña resaltó en sus titulares sólo la violencia que se había generado en el conflicto o en la masacre de Bagua, más no el porqué de la huelga, el porqué los indígenas se habían levantado en contra del Estado. Y para el día de hoy, ya pasaron más de una década y un par de años. ¿Qué se ha mejorado o qué es lo que se ha logrado después de la masacre de Bagua? ¿Seguirán los mismos abusos por parte de los gobiernos? A pesar de haber pasado un conflicto en donde murieron varias personas, la cuestión de la consulta previa y la libre determinación de los pueblos está siendo opacado por el gobierno, puesto que muchas de las concesiones que se hacen se realizan sin el previo consentimiento de la población. Porque en primera instancia, el Congreso o el Poder Legislativo crea leyes sin siquiera consultar a la población afectada. Y el Ejecutivo, que sólo está velando por el crecimiento económico, no mira las consecuencias que éste puede traer en la población. Y es por ello que en los últimos años estamos viendo varios enfrentamientos en distintas partes del país, puesto que el gobierno no hace ninguna consulta previa antes de entrar en concesión de ese lugar o de esa materia prima.